Yo miro que va tristeza mi mamá. Yo no lo creo que esté muerto. Llena de dolor y con la esperanza de reencontrarse con su hermano, Brian Hernández, de 22 años, ve diariamente la fotografía que recibió de él horas antes de que cruzara la frontera entre México y Texas el 7 de junio. Ahí ya no tuvimos comunicación ya con él porque él nos dijo que iba a pagar el teléfono para guardar cargas, nos dijo, y ahí ya no se comunicó ya con nosotros. De acuerdo con el primo hermano, quien pudo cruzar con éxito, con quien venía Brian le dijo a Brenda que el joven guatemalteco se rindió. Un coyote venía, dos guías lo traían a él, pero desafortunadamente él se desmayó y ahí lo dejaron. Lo dejaron ahí desmayado, quedó. Venían 22 y de los 22 dicen que ahí lo dejaron porque iban a tirarse una cerca bien grandísima de como de 5 metros, dicen. Y mi hermano se le bajó la presión y ahí se quedó. Y dicen que lo último que él dijo ya no aguanto. Situación que miles de inmigrantes pasan arriesgando todo por una mejor vida. Las estadísticas de las desapariciones y muertos son un poco difíciles porque el desierto es tan grande que cuando una persona muere allá es bien difícil encontrarles. Entonces sabemos este año en Arizona, en el estado, han encontrado 80 personas muertas en el desierto. Pero también tenemos 30 o más casos de gente que nos han llamado para decir que saben que su familiar cruzó la frontera pero no podían encontrarle. Por eso recomiendan a los familiares de una persona desaparecida tratando de cruzar la frontera que se comuniquen con su consulado. Aunque la organización humanitaria busca ayudar a los inmigrantes indocumentados que tratan de cruzar el desierto, dejando galones de agua para estas personas. Pero dicen que no siempre llegan a las manos de los que lo necesitan. Hicimos una evaluación estatística de cuatro años de información de los sitios donde ponemos agua y vimos que había más de 3.000 galones destruidos en estos años. Entonces era mucho y eso pasa bastante. Brenda espera saber pronto de su hermano, quien salió de Guatemala el 12 de mayo para llegar con ella al estado de Virginia. Sí, yo primero Dios que aparezca. Hace poco dejaron otro muchacho de ahí de Guatemala, de la misma aldea donde somos nosotros. Pero ese muchacho lo tenía la mafia, lo tenía. Y a él lo mismo, los mismos guías lo traían. Y lo dejaron en medio desierto, lo dejaron. Y el muchacho estuvo un día y medio estuvo en el desierto y vomitando sangre. La hermana de Brian dice que las personas comentan en su página de Facebook que el joven se encuentra en Tamaulipas, México, pidiendo dinero frente a una tienda llamada Mi Tiendita y que también ha sido extorsionada. Desde Houston, Silvio Ben para Mundo Hispánico. Mundo Hispánico